Entre la espada y la pared, primer pensamiento cuando despierto y aquí me ve Lo que antes fue una semana, ahora lo vivo en un mes Sin comer ninguna droga veo todo puesto al revés Cuando ves un árbol quieto veo que crece a cada instante Cuando ves un bicho raro tú para él te ves mutante Rascacielos son un pelo cuando tú los crees gigantes Y el concepto de aquel que se siente cuarto es delirante Ricos son un cuico, nosotros somos riqueza Admiro el sabotaje con violenta sutileza Mas si se reparte con quien no tiene ni pieza Mucho menos tiene casa, no sabe lo que eso pesa Aprovecha contemplanza cuando esté llena la mesa Fortalece tu confianza porque el miedo la dispersa El hip hop una pileta de ideas que luego se hace marea También a la inversa, conversa con esas personas que son muy tensas Busca la linterna en una oscuridad inmensa Una razón para no dejar que el yugo mismo te convenza Porque la vida es una, aunque la muerte cesa Si quieres evitar león entonces ve por la selva Porque puede que el león salió para ver quien evita la selva En el peor de los casos lo encuentra y te lo enfrenta Mejor conocer la historia porque luego te la inventan Yo voy a seguir haciendo ritmo a los cuarenta Por eso lo hago todos los días por si no llego a cuarenta Por eso aprendí que pa' hacer la corte es mejor decir la pulenta Donde tú te ves defecto yo te veo perfecta Siente el auto-efecto cuando el resto no te afecta Por ahí se empieza y la fruta se pone fresca La vida se hace grotesca en un trabajo en el que te amanezca Para hacerlo más al menos en la mañana fuma yesca Ni aunque el diablo se aparezca no tiene na' que me ofrezca Porque la suerte se compadece y luego se pone bulezca Déjame que crezca y que el tiempo te lo demuestra Que pocas veces siento que vuelo con rimas como esta Rompe tu testa, música de protesta La ciudad me infecta Ruido de la calle, eso es mi orquesta Me vivo la vida con mis molestias Tú te ves defecto donde yo te veo perfecta Rompe tu testa, música de protesta La ciudad me infecta Ruido de la calle, eso es mi orquesta Me vivo la vida con mis molestias Tú te ves defecto donde yo te veo perfecta